Nunca lo supe en que me metí Nunca podré volver a darse un tío la quiera Yo no sé por qué, qué más puedo hacer Tuve yo al final, si no como terminé Seguí en las ganas, nunca quise jugar Con un cuchillo me deshacerá mi ingeniería Adelante, que puedas jugarme Es tarde para disculparse Toma un golpe mientras estoy vulnerable Sabes que mi voluntad es inestable Esta situación me sigue aniquilando Ya no sé por qué estoy intentando Esto no es lo que quiero, pero lo deseé Mi curiosidad sobreviva de Desperdicí este pleno de final feliz Resetando el mundo y termino así Estoy hecha de Amor 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 Más eres mi excepción Más eres mi excepción